Hola que tal, espero que estén bien, bueno iré directo al punto, puede que algunos de ustedes sepan que paso con este canal, en resumen esta cuenta fue bloqueada por tener un alto contenido con copyright, además que el dueño original dejó youtube, y ahora yo soy el nuevo dueño. No tan rápido, recuerda que este canal tiene mi nombre, bueno dejaré las cosas claras, 1 este canal si reinicia en cuanto al contenido, 2 no será tan activo por la siguiente razón, falta de ideas aún estamos pensando que hacer en este canal, 3 mientras tanto sería bueno que se suscribieran a nuestros canales, bueno sobre todo el mío, ya que no tengo tanto apoyo y eso me entristece. Bueno eso es lo principal, estaremos pensando que hacer mientras, espero les guste nuestro contenido, yo subo cosas relacionadas con el terror y gore, y el cosas random, así que suscribanse se los agradecería mucho en verdad, cuídense mucho. Chau, 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 chau.